Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Wordpress, se supone que vais a llegar aquí, al escritorio y os van a salir menos cosas que a mí, porque no soy editor, digo administradores pero si os va a salir entrada, ¿vale? salen entrada y veis las entradas que hay lo primero que tenéis que hacer cuando entréis es cambiar vuestro nombre para que no os salga esto el autor que salga algo más bonito cuando editéis la entrada, ¿vale? añadir nueva, yo la voy a hacer de Jocelyn Bellburnel de la que hice el podcast entonces, ya que hice el podcast y lo tengo todo pues voy a hacer la entrada, ¿ok? la entrada tiene que tener editor de blog, que lo que salga afuera el título venga, ¿qué le ponemos? tiene que tener, es que Google, como vea el nombre en Amaba, decide de qué está hablando, ¿vale? está hablando de esta persona pero ponme algo más, dime algo más pues habrá que leer, ¿no? la descubridora de los púlsares venga, primer bloque yo voy a hacer esto porque quiero ir rápido pero vosotros tenéis que redactar un poquito yo lo he cogido de Wikipedia si me hacéis eso pues yo paso la entrada y si me dice que la habéis copiado ya está lo que podéis hacer es o lo que le gusta mucho a la gente y hace que vaya un poquito más rápido sin copiar es añadir una leyenda quiero leyenda aquí hechos curiosos sobre Jocelyn es poner una lista, ¿vale? entonces de ahí podéis coger si hacéis una lista podéis coger 3 o 4 cosas no está copiado y está bien entonces yo me meto aquí esto no esto tampoco venga, de mujeres con ciencia venga, hechos curiosos pues cuando se hizo popular voy a poner por descubrir los púlsares le preguntaron por su novio ¿tienes novio? una tía lo primero que tiene que hacer es tener novio si no, eso no vale si mide más que la princesa Margarita por su talla de subjetado he descubierto los púlsares ¿qué talla de subjetado? no me voy a meter un púlsares en la teta chaval ¿qué más? su casa de campo se llamaba solitude pues también lo voy a poner muy bien una lista ¿qué más? voy a poner voy a poner podcast ¿vale? cuando tenga todos los podcasts lo vais a subir a iVoox ¿sabéis lo que es iVoox o no? ¿no? una plataforma de podcast ¿vale? la más popular creo que de habla hispana también podéis tener podcast en Spotify en Apple Music bueno pero yo la voy a subir aquí porque es la que más conozco y pondremos el enlace a iVoox pero en de mientras estas son el tipo de cosas que no podéis hacer en el WordPress mentira y aquí sí podéis hacer podéis subir un audio podéis hacer muchas cosas que no podéis hacer el año pasado podcast Jocelyn Bell aquí está ¿vale? leyenda eh podcast ¿cómo le llamaría yo al podcast? ¿un podcast de 5 minutos cada vez una persona? ¿qué yo? mírame ¿cómo le llamo yo? píldora científica sobre Jocelyn Bell venga para que Google lo vea bonito cuanto más cosas tenga mejor tiene texto 300 palabras bien tiene una lista muy bien tiene un audio muy bien te subo más tiene un vídeo muy bien ¿qué pasa? que el audio si tenemos los derechos del vídeo no pero vamos a hacer que que si nos denuncian o algo por el blog pues ya está yo voy a la cárcel no pasa nada así que lo que encontréis que os parezca bien lo ponéis ¿vale? y ya veremos como venga yo salí y los pulso copiar URL esto porque tarda tanto mete un vídeo oh que difícil YouTube incrusta leyenda ahí se podían poner crédito vídeo propiedad de Cambridge University ¿vale? ya que estoy investigando oh que bonito ¿no vienen los derechos por aquí? no vienen ¿no? que raro tienen que venir los derechos en algún lado otra cosilla es que bueno vais a hacer un vídeo que tiene que hablar clarito porque YouTube os da la transcripción si no habláis clarito no ¿dónde veo yo los derechos del vídeo? no me gusta reproducción bueno pues ya está yo es que mis vídeos los pongo de compartir igual y eso pero este no bueno ya está tenemos texto 300 palabras una lista el audio el vídeo la foto ¿vale? la foto la guardé por aquí ¿o no? que en la foto también debería tener derecho aquí está guardar imagen la guardé ¿no? vamos a ver pocas si la tengo imagen subí Jocelyn centrar a ver me miráis un momento alineación centrada bien alineación derecha bien ancho amplio ¿vale? si queréis que la foto ocupe todo es un rollo porque el vídeo sale a la misma foto que aquí pero bueno que es la foto más famosa que tiene alguien estudiando feliz por favor no os podéis tocar pero tampoco ancho completo eso es demasiado no me gusta yo la voy a dejar normal ¿vale? porque una foto si me deja ahora no me deja cambiar logo deshacer centrar añade una leyenda Jocelyn Belbar feliz estudiando ¿vale? ya está ¿qué más puedo poner? ya está ¿no? vale una vez que habéis hecho la entrada un poquito de texto que escribáis vosotros una lista de tres o cuatro cosas que encontréis chulas el audio que habéis hecho un vídeo que encontréis chulo la foto yo pondría algo más de texto por aquí en medio por ejemplo la lista la pondría más por abajo para que no vaya todo el multimedia seguido pero bueno tenéis que ir aquí a entrada y decirle las propiedades para que el que entre en el blog encuentre las cosas fáciles categorías ¿qué son las categorías? la categoría la categoría va a estar creada tenéis que darle aquí proyecto Steam investigación espacial en el aula día de la mujer y la ciencia ¿vale? y eso va a salir arriba en la entrada va a salir luego etiqueta ¿qué son las etiquetas? si no pones categoría Google ni mira el sitio la página que hayas hecho si no pone etiqueta tampoco etiqueta la ayuda al buscador de Google a la araña ¿os hablo de la araña de Google o no? la pieza de ingeniería más bonita que hay es un programa que se dedica a mirar todas las páginas que hay en Internet e indexarlas en Google para que tú al buscar con Google te salga lo que dice la araña que sale y el algoritmo de la araña es como el de la Coca-Cola la forma de la Coca-Cola no lo sabe nadie por el algoritmo no lo sabe nadie si alguien lo supiera crearía las páginas para que fueran arriba en Google y ganarían mucho dinero yo me leí algún libro que dice más o menos cómo puede funcionar y te dan un consejo pero no es exacto porque nadie lo sabe más que los de Google entonces hay eso mete muchas mete palabras mete vídeo mete audio mete foto escribe bien que se vea que no está copiado todas esas cosas también para que salga ¿vale? al principio en un buscador si no pone categoría no sale y si no pone etiqueta tampoco etiqueta bel venga etiqueta cuenta más mejor pulsar astronomía pies monterroso podéis poner vuestro nombre pero no vale para nada bueno sí a mí sí me vale igual es algo ¿qué más? estrella ¿qué más? ciencia bien ¿qué más? menos mal que hay alguien aquí ¿qué más? mujer día de la mujer y la niña en la ciencia ¿qué más? física ya está le voy dando a la coma y van saliendo imagen destacada no rayéis ponéis la misma que habéis elegido y ya está hostia es verdad ahora le dije a una como Steam es ciencia tecnología ingeniería arte y matemáticas estamos puestos una diseñadora de moda ahí extracto por ahora nada yo con la categoría y las palabras mágicas esta está bien ¿vale? y ya está pública publica voy a ver cómo queda ¿vale? todo lo feo que salga es culpa mía porque yo todavía tengo que retocar el blog el sitio y ponerlo bonito cambio hasta foto ¿vale? pero la entrada va a ser más o menos así publicado por que salga vuestro nombre la categoría no hay comentarios este texto ha salido mal pero bueno la lista esto pim pam etiqueta compartimos después de compartido y las publicaciones anteriores ¿vale? pueden hacer comentarios esto lo tengo que quitar porque esto no y esto pero todo lo demás también y aquí salen las categorías cuando alguien quiera publicar algo cuando yo vaya quitando cosas de porquería que salía ahí ya saldrá y aquí tiene que poner búsqueda si le doy aquí sale el nombre esto lo tengo que cambiar ¿veis? sale la noticia en pequeñito con la foto que habéis puesto vosotros de portada cuando se publicó la categoría por si alguien quiere entrar en la categoría y si quiere leer mal le da aquí ¿vale? cuando terminemos vamos a tener como 120 biografías de mujeres con su audio sus fotos su no sé qué y se lo vamos a decir con su audio ¡Gracias!